Si tú quisieras mi corazón sería tuyo para siempre Si tú quisieras yo te daría todo, todo para hacerte feliz Si tú quisieras compartiríamos tristezas y alegrías Pero eres linda y eres buena y hasta pienso que soy poco para ti Yo solo quiero tenerte cerca y decirte que te amo Tomar tus manos y decirte que te extraño Cuando te marchas y me dejas sin tu amor Tú eres mi sueño y día a día va creciendo aquí en mi mente Ese deseo de tenerte para siempre De estar contigo para darte lo mejor Si tú quisieras compartiríamos tristezas y alegrías Pero eres linda y eres buena y hasta pienso que soy poco para ti Yo solo quiero tenerte cerca y decirte que te amo Tomar tus manos y decirte que te extraño Tú eres mi sueño y día a día va creciendo aquí en mi mente Ese deseo de tenerte para siempre Y estar contigo para darte lo mejor Si tú quisieras